hola hola yo soy beba y estamos en el episodio número 18 creo de construyendo casas en los sims 3 estamos en el reto del 5 por 2 o 2 por 5 como quieran llamarle en esta construcción utilice el pack del katy perry que es un pack que no muchos lo utilizamos para hacer nuestras casas nuestras construcciones o quizás para hacer las construcciones de las casas de nuestros sims no por lo general no utilizamos no solemos utilizar este pack así que por eso decidí utilizar en este reto la verdad que quería utilizar otro pack pero como que tenía muchas cosas así que utilice este bien que no quizás no tienen tantas igual utilice casi casi todo lo que venía en este pack y a mí me gustó bastante así bueno voy a pasar a mostrarles la casita como ven todo esto lo de afuera es todo del pack del katy perry le puse una pileta porque creo que si acá vive con no sé a mí se me ocurrió que en esta casita podría llegar a vivir una sim que sea así muy muy estilo barbie entonces bueno le puse su pileta obviamente es una pileta chica porque el terreno es de creo que a ver vamos a contarlos creo que son de 10 por 15 a ver si es así como le puse no es 10 por 10 el terreno es de 10 por 10 creo que yo puse este terreno acá porque obviamente no existía este terreno así que lo puse yo por eso es que acá está como más paradito no sé cómo se dice que creo que es normal pero no voy a empezar a mostrar la casa como ven acá están todas las cosas del pack de katy perry y acá tenemos una bicicleta que también viene en el pack acá le puse esto y acá hay como unos arbolitos no sé si hacen sombra pero bueno son unos arbolitos ahí quedan así como estéticamente bueno la pileta estos cositos este me gustó ponerla acá creo que yo siempre que pongo pileta con los banquetes de este que no sé cómo se llaman los cositos estés los banquetes siempre le pongo esto que me gusta es como yo tengo uno de estos de hecho en mi casa tengo uno de estos no suelo ir mucho de picnic pero cuando voy a la playa con mi novio entonces llevamos esto así que me gusta poner esto y bueno esto también es del katy perry las lucecitas creo que la plantita no recuerdo si es o no es igual me gustó ahí y bueno tenemos estos flamenquitos acá y voy a pasar a mostrarles el primer piso se los voy a mostrar de esta manera porque creo que de esta manera se ve mejor se puede llegar a apreciar mejor acá entramos y lo que tenemos son las dos lucecitas estas acá le puse la cocina o sea vos entras y directamente estás en la cocina de este lado le puse un espejo porque a mí siempre me gusta poner espejos al lado de la puerta no y más pensando que es una una como una sim barbie tipo se tiene que tener un espejo antes de salir se tiene que ver cómo está así que le puse un espejo acá que es el espejo del set a mí me gustó mucho esta cocina me encantó mucho porque porque es algo que no suelo utilizar acá le puse una encimera esta es la encimera que viene en el pack y yo quería poner esta acá pero qué pasa si vos pones esta encimera no te va a entrar esto entonces decidí ponerle simplemente copiar los colores a lo que hay acá esta es una encimera normal que no es del pack pero esto tampoco es del pack es una mini nevera por eso no podía utilizar esto y poner acá entonces él simplemente copiar los colores para que se vea bien para que como ven estos cuadritos y todas estas cositas son del pack la ventana también y la cortinita todo esto lo que viene arriba bien me gustó mucho porque acá le puse un jabón y acá le puse esto y esto como que o sea cuando subís o lo puedes mover a cualquier otra parte acá no sé por qué no me deja poner acá y acá tampoco pero acá en el medio sí así que yo agarré y lo bajé y se ve como si fueran otras botellitas más que me gustó bastante que tiene su heladerita y su microondas es decir que pueden comer acá obviamente no tiene una cocina porque no 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 tuve el lugar para poner la cocina así que decidí ponerlo así y a mí me gustó bastante y esto es como que o sea en realidad esto está como en el aire no sé si se llega a apreciar que no está acá arriba pero si vos lo ves de arriba como que estuviera ahí pero bueno no importa y todas estas cositas que me gustaron mucho y acá tenemos para bajar al piso de abajo que sería como el sótano que el sótano es como un cuarto como de habilidades no como un cuarto de trabajo o algo de trabajo no porque no tiene una computadora pero es como de habilidades aquí tengo algo en la boca acá hay una guitarra yo le puse una guitarra de acá como no sé el cantante que más le gusta el sim o algo así ahí tiene su guitarra sus lucecitas le puse acá esto que también viene en el pack y bueno y el asiento acá hay un par de habilidades aparte de la guitarra le puse acá un videojuego y bueno acá música y bla 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 otras cositas más de este lado le puse el teléfono las revistas este cuadrito que viene en el pack y bueno esta alfombrita que me gusta mucho no viene en el pack creo que viene en criaturas sobrenaturales pero me gusta mucho aparte del color y todo en la alfombra viene así así que este cuarto es como para venir a aprender algo y bueno y acá a jugar a algo no después tenemos el piso de arriba que el piso de arriba a ver se los voy a mostrar de esta forma o sea vos subís por acá y acá tenés una lucecita y una ventana nada más y vos pasas acá es un arco le puse un arco vos pasas acá y acá es la habitación acá tiene la cama que tiene una tele para poder ver esto lo saqué del creo que del episodio pasado de la casa pasada que había hecho que había hecho así como una pared y bueno y la cama así que me gustó mucho es una buena idea para ponerle una tele obviamente no es una tele para que vengan tus amigos a ver la tele porque obviamente no se van a sentar en la cama ver la tele más que es una cama de una sola plaza pero por lo menos al cine que vive acá tiene su tele acá tiene no sé un esto que me gustó esto no es del pack pero me gustó mucho así que le puse acá un cuadrito y de este lado acá tiene este cuadrito este me encanta el cuadrito este me encanta el conejito me encanta ese conejito bueno la camita y este cosito esto de acá el esta cosa de acá es que no me acuerdo sus nombres el del la mesita para vamos a empezar de nuevo la cama la mesita de luz y el expositor este el estante son del pack y bueno esto no es del pack pero esto me gustó mucho así que se lo puse acá obviamente acá no tiene lucecitas o sea creo que tiene arriba la luz ahí se ve de arriba porque quise poner esto que es del pack o sea como les digo intenté poner casi todo lo que venía en el pack y bueno esto ya no me entraba en la cocina así que bueno decidí ponerlo acá y en vez de poner una lucecita le puse la luz de arriba o sea se los voy a mostrar de noche también para que vean cómo se ve o sea acá tiene la luz esta y acá tiene esta luz y se ve súper bonito y subimos al piso de arriba que vendría a ser casi el último piso antes de la terraza si es el último piso de este lado vos subís y acá tenés lo que sería para que se maquille para que se vista o sea como está pensado para una un sim que sea como un estilo barbie por eso pensé en hacerle un piso especialmente como para para que se vista no obviamente si fuera una casita un poco más grande acá podría haber un sillón o algunos objetos como como la pilcha los zapatos y las cosas pero bueno como no hay lugar solamente de si poner esto y bueno y él acá la alfombrita está que está súper bonita y de este lado sería el baño el baño es este como les había mostrado en otros episodios este es el baño que yo utilizo para hacer estas construcciones son muy pequeñas que es el baño así obviamente yo le cambié el color pero creo que queda bonito así que ese sería el baño este sería el como el piso de que vos venís te bañás salís acá y te vestís no así que no sé a mí me gustó bastante como quedó y el último piso le decidí poner esta terraza porque quería poner esto que es el barco para que para que coman algo que tomen algo más bien y bueno y también quise poner esto al principio yo quería poner esto que también viene del set obviamente las sillas no la mesa la mesa quería ponerla acá abajo pero también quería poner esto o sea era como que muchas cosas quiero poner este quiero poner el otro quiero el otro y como no tenés espacio por eso decidí hacerle un una terraza y poner esto acá y esto también o sea acá ponerle si te viene a visitar a alguien obviamente que ese alguien no lo vas a poder sentar acá a menos que uno esté sentado y lo esté parado no obviamente acá tampoco y acá tampoco a menos que sea uno y uno cada uno por su turno pero acá arriba si puedes subir y sentarte con alguien a tomar algo y creo que está bueno yo decidí poner este pack no sé por qué me gusta porque o sea hacer una casa que sea de dos por cinco que tenga una temática que tenga algo algo en especial no sé qué entonces por eso sí utilizar este pack del katy perry a mí me gustó bastante como les digo yo siento como que es para una cima así medio barbie así que a mí me gustó bastante nada espero que a ustedes también les haya gustado a mí me gustó mucho esta casa obviamente como les digo no es una casa para que ustedes metan a su cima acá vivir más que nada para para el vecino pero nada a mí me gustó mucho espero que ustedes también les haya gustado y nos vemos en la próxima chau chis